Le preguntamos a 10 niños de nuestra clase ¿Cuántos bolígrafos azules tienes? Y me responden esto El primero me dice que tiene 1 El segundo me dice que tiene 2 El tercero me dice que tiene 3 El cuarto me dice que tiene 1 El quinto me dice que tiene 4 El sexto me dice que no tiene ninguno El siguiente me dice que tiene 3 El siguiente me dice que tiene 2 El siguiente tiene 1 y el siguiente tiene 3 Voy a calcular Primero voy a dibujar una tabla donde diga el número de bolis que tienen ¿Y cuántos niños tienen ese número de bolis? Niños y niñas ¿Cuántos niños no tienen ningún boli azul? Un niño no tiene ningún boli azul ¿Cuántos niños tienen un boli azul? 3 niños tienen un boli azul ¿Cuántos niños tienen dos bolis azules? 2 ¿Cuántos niños tienen tres bolis azules? ¿Y cuántos niños tienen cuatro bolis azules? 1 Pues vamos a calcular la media Para calcular la media ¿Te acuerdas como lo hicimos? Y vamos multiplicando esto por esto de la tabla La media sería 0 por 1 más 1 por 3 Esto lo que quiere decir es que como hay tres niños con un boli Hay tres bolis ¿Cuántos bolis tienen los niños que tienen dos bolis? 2 por 2 4 bolis Entre los niños de tres bolis Que hay tres Tienen nueve bolis 3 por 3 Y El niño Que tiene cuatro bolis Tiene cuatro por uno Cuatro ¿Cuántos bolis hay en total? 3 Más cuatro Más nueve Más cuatro Hay veinte bolis Y la media es El número de bolis que hay Entre el número de niños que hay Hay Veinte bolis Y hay diez niños Por tanto, cada niño tiene de media Dos bolis ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué más había que calcular? La media La mediana Esto lo puedo borrar La mediana es Poner Todos los números por orden Y Coger El de en medio Cero Tengo que ponerlos por orden Uno 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 Dos Dos Tres 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 Y cuatro Hay diez niños Imagínate Que este niño No viene a clase Ese niño no viene a clase La mediana ¿Cuál sería? Hemos dicho que es Poner todos los números ordenados Y coger el de en medio ¿Qué número está en medio? Como son nueve números Dos Sería el Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Por qué? Porque deja Cuatro números Hacia aquí Y cuatro números Hacia aquí Entonces aquí la mediana Sería Dos ¿Mmm? Ahora Si el niño De los cuatro bolis Viene a clase Ahora Si voy al cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco No puedo coger ningún número Para dividirlo en dos partes Me quedaría en medio Entonces Para calcular la mediana En estos casos Se cogen los dos números Que hay aquí Y se hace la media La mediana sería Dos más dos Partido dos Que es dos ¿Queda lo mismo? Sí Por casualidad Y ahora me falta una cosita nada más Que es el rango El rango es muy fácil La diferencia Entre el número Más pequeño Y el más grande ¿Cuál es el número más pequeño De la lista? ¿Cuál es el número más pequeño? Y el más grande Entonces ¿Cuál es el rango? Cuatro Menos cero Cuatro Ah, y me falta una cosa más ¿Qué me falta? ¿El qué? El qué ¿Qué me falta? Me falta la moda La moda es El número que más se repite En esta Hay dos modas Porque el uno Aparece Tres veces Pero el tres También aparece Tres veces Las modas son Uno y tres Está de moda Llevar un boli O tres bolis A clase ¿Por qué? Porque es lo que Más hace la gente Y ahora Te pone ¿Por qué? Tres ¡Tres Tres